Siendo las 18 horas que teníamos la convocatoria, hoy nuevamente continuamos con este ciclo de tertulias en la cual participamos y buscamos a personas de interés que creemos puedan compartirnos algo de valor en esto de que tiene como causa el movimiento de católicos en política, al animar a los católicos a una participación concreta en alguna actividad política. Es así como compartimos en este transcurso del año un par de formaciones, recuerdo la doctrina social de la Iglesia, recuerdo hace poco la última a cargo de un amigo en Barcelona, Raúl, en cuanto a las condiciones para negarse a la Agenda 2030 y nuevamente hoy siguiendo y avanzando nuevamente esta propuesta que conseguimos formalizar gracias a la disposición de uno de los nuestros y también como podemos decir, uno que está dando una batalla también junto con otros en unos canales en YouTube, en las redes sociales, estamos hablando de Leandro Blasque, quien ya nos acompaña gentilmente, le damos la bienvenida a Leandro y brevemente voy a presentarlo, Leandro es argentino, católico, rosarino, Rosario, la ciudad de Rosario de Santa Fe, para aquellos que conocen o viven en Argentina, este santafesino por adopción, dice él en su breve presentación, Leandro es casado, padre de siete hijos, terciario dominicano, miembro del centro de estudios universitarios del padre Leonardo Castellani, de la ciudad de Santa Fe, de profesión abogado por la Universidad Católica Argentina, se desempeñó también como profesor a nivel secundario y a nivel terciario, y actualmente es co-conductor de un canal en YouTube que muchos conoces y seguimos la posada errante, en la cual es también un lugar dentro de todas estas propuestas que tenemos, en la misma línea, la posada errante, justamente Leandro es uno de los co-conductores, en la cual también hay muchos elementos para recibir en cuanto a formación, y en cuanto a estar en constante formación, para dar esta batalla cultural, y justamente el motivo de esta tertulia era compartir con Leandro, y con la compañía, como siempre hacemos, de todos los participantes a los cuales invitamos, agradezco nuevamente el participar de Adrián, de Santiago, de Batriz, de Dalmiro, de los que se van conectando, Claudia, Arcelia, Rosario, recuerden que esta transmisión también la vamos a grabar, como es costumbre, nuestro pequeño movimiento, en el canal de YouTube, para la posterior visualización de aquellos que no pudieron, por agendas laborales o particulares, estar presente hoy, pero siempre es bueno participar y estar en el vivo, así que nuevamente, saludamos a todos, saludamos en particular a Leandro, como estás, bienvenido nuevamente para nuestra propuesta, y agradecerte tu tiempo, para, vía la gestión que llevó adelante Adrián, en conseguirte unos minutos para compartir junto con nuestra gente, hola Ricardo, muchas gracias, bueno, te agradezco, te agradezco la invitación, es una alegría, para mí, y también es un honor, eh, haber sido invitado por ustedes, eh, bueno, con Adrián nos hemos conocido personalmente, así que ahora poder, poder conocerlos también a ustedes, y, y compartir, eh, esto que sería una reflexión, eh, que es recuperar la identidad católica en la batalla cultural, exacto, 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 bueno, como es costumbre, eh, y bueno, dado que justamente hoy, por, eh, que está cumpliendo, años de ordenación sacerdotal, nuestro, nuestro padre asesor, que siempre nos acompaña, el padre Alejandro, desde España, vamos a hacer una pequeña oración de comienzo, invocando al Espíritu Santo, la tercera persona, la Santísima Trinidad, aquel Dios uno y trino, en que creemos, y del cual buscamos recibir toda fuente de formación, pedimos también el auxilio de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, ella que es causa de nuestra alegría, y que es auxilio de los cristianos, nos dé la fuerza también para, para dar esta batalla cultural, como bien Leandro hoy nos va a compartir, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era lo principio, ahora y siempre, por los siglos y siglos, amén. Amén. Muy bien Leandro, lo dejamos ahí, ponemos el anclaje, para que todos puedan visualizar a Leandro, en particular, como es nuestra práctica, hay una exposición, una breve charla, de parte del ponente, en este caso Leandro, y luego al final, les pido, podamos reservarnos al final, unos minutitos, para aquellos que quieran hacer una consulta, agregar un comentario, comentar alguna experiencia, que siempre es buen venida, siempre enriquecedora, y obviamente, para eso estamos, no es tan solo, una ponencia, de alguien catedrático, sino más bien, esto es una tertulia, en la reunión virtual, en la cual nos juntamos, para compartir, y seguir aprendiendo, avanzando en esta batalla, así que, todo tuyo Leandro, muchas gracias. Bueno Ricardo, muchas gracias, por supuesto que, al final, estoy disponible para, preguntas, que si puedo responder, así lo haré, y si no, no hay problema, digamos, hay que buscar la respuesta, o consultar a alguien, que sepa más. Yo hoy, ustedes van a escuchar, que voy a tratar de un tema, donde no voy a bucear, en profundidades submarinas, 4000 metros bajo el mar, voy a ir, bien playito, la idea es, decir lo básico, y, digamos, ¿por qué? ¿Por qué voy a decir lo básico? Porque no se dice, entonces, vamos a hablar de lo básico, lo primero que quiero citar, es el Salmo 126, para ponernos un poquito, en el contexto, dice, si el Señor, no edificara la casa, en vano trabajan, los que trabajan, en edificarla, es muy conocido, este Salmo, tengamos esto presente, durante mi exposición, voy a tratar de ser breve, entonces, el tema de hoy, como bien dijimos, que es recuperar, la identidad católica, en la batalla cultural, tiene palabras importantes, ya el mismo título, porque si hablamos de recuperar, hacemos referencia a algo que, en verdad, ya existe, ¿no? Y que puede ser que se haya perdido, o olvidado, por lo que el tema este, que me toca desarrollar, implica saber de antemano, que no voy a aportar novedades, tal vez, se pueda pensar, en la manera prudencial, de cómo recuperar, esa identidad católica, pero no en el qué, ¿no? En la sustancia, en la doctrina, y además me animo a decir, que en lo que respecta al cómo, ¿no? También nuestro margen para la creatividad, es un poco acotado, ¿no? Vamos a comenzar por el principio, y quiero resaltar, ¿no? Antes de continuar que esta clase, va dirigida principalmente, a los católicos, no únicamente, pero principalmente a los católicos, no obstante, cualquier persona de buena voluntad, puede comprender y apoyar, esto que nosotros vamos a reflexionar, porque justamente el catolicismo, es razonable, y es universal. Entonces, dije que vamos a comenzar por el principio, y nos vamos a ir bien al principio. Si nosotros creemos, en la existencia de Dios, por lo tanto, creemos, en que este, o sea, el Padre, envió a su Hijo, Jesucristo, que fundó a su iglesia, cuyo primer vicario, fue Pedro. También creemos, que luego de la ascensión de nuestro Señor, en Pentecostés, precisamente se hizo presente, el Espíritu Santo, Paráclito, quien guía a su iglesia fiel, hasta el fin de los tiempos. Y también debemos creer, en todas y cada una, de las palabras del Apocalipsis. Esto es básico, de catequesis. Por el Génesis, conocemos que el enemigo de Dios, quien es el soberbio Satanás, quien se rehusó a obedecerlo, y en consecuencia, fue expulsado, de ese ejército celestial, junto con varios ángeles caídos más. Y desde ese momento, la obsesión de Lucifer, y de los demonios, es tentar al hombre, para que pierda su alma, y alejarlo de Dios. Les dije que iba a ir a lo básico, pero bien desde el origen. Entonces, no olvidemos nunca esta premisa, porque de lo contrario, se va a ser imposible, la comprensión total, del mal que vivimos, y de la eterna lucha, de este contra el bien. Nosotros no podemos olvidar, lo que yo dije, porque si no, no vamos a entender, qué nos está pasando hoy. Por lo que aquí, hay un primer punto esencial. Entonces, la lucha, es entre dos bandos, el de Cristo, o el de Satanás. Como bien lo explica, San Ignacio de Loyola, cuando dice, de Cristo, o del mundo. cuando habla de las dos banderas, la de Cristo Rey, o la del demonio. Tampoco, no debemos olvidar, que la fuente de la religión, católica, apostólica, romana, son tres. La tradición, la sagrada escritura, y el magisterio de la iglesia. Donde, cabría hacer algunas distinciones, entre magisterio ordinario, extraordinario, pero, no viene al caso, en este momento. Después, en todo caso, si hay dudas, se puede hablar. Pero centrémosnos, en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro, el salvador, nuestro modelo a imitar, y fundador de nuestra religión. Con él se termina la revelación. Y en el Nuevo Testamento, tenemos lo fundamental, que tenemos que creer. En el Evangelio, consta que Jesús dijo, con una claridad absoluta, una frase que todas la conocen, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Juan 14.6. O sea, que por el contrario, todo lo que se aparte de él, nos saca de qué? Del camino, nos saca de la verdad, y nos saca de la vida. O sea, nos introduce en el error, y nos lleva a la muerte. No dijo Jesús, esto, ya lo hemos escuchado varias veces, yo soy un camino. Yo soy el camino. Nadie va al Padre, sino por mí. Entonces, acá ya tenemos una segunda conclusión. Si vamos a defender distintas verdades, aunque sean naturales, no podemos obviar la verdad completa, que es Cristo. Por lo que no es posible evitar hacer mención de su nombre si queremos llegar al fondo del asunto. Esto es algo lógico. Si él es la verdad, y nosotros vamos a defender verdades, no podemos obviar en algún momento de él. Después, por supuesto, que está la cuestión prudencial de cómo uno va llegando. Pero no correrlo de antemano, ni querer mencionarlo. Entonces, siguiendo con lo expresado en las Sagradas Escrituras, cuando el Hijo de Dios es interpelado por Pilatos, y éste le pregunta, ¿tú eres rey? El Señor le contesta nuevamente, sin lugar a dudas, tú lo has dicho. Por lo que aquí arribamos, en mi entender, a una tercera conclusión. O sea, Cristo es rey. Entonces, tenemos que existe una lucha metafísica, y terrenal también, pero metafísica, por eso me gusta hablar más de la batalla cultural y espiritual. Una lucha metafísica por la cual Satanás quiere destruir la obra de Dios. Sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y para más precisión, él mismo, él mismo nos ha dicho que es rey. Entonces, demos un paso más, ¿no? Él mismo nos dijo que es rey. Bueno, muchos olvidan o esconden esta característica. Se nos habla de que es sacerdote, profeta, y por eso vemos que los reyes magos, al momento de su nacimiento, allá en Belén, le ofrecieron incienso y mirra, pero también le regalaron oro, signo de que ese niño también era rey. En este tema, la iglesia nos enseñó por medio de su santidad Pio XI y su encíclica Cuás Primas, allá en el año 1925, que Jesucristo es rey por nacimiento y también por derecho de conquista. El derecho de conquista se relaciona a su pasión y resurrección. O sea, nace rey, hablando vulgarmente, y se lo gana ser rey. Hablando vulgarmente. Por lo que si nuestro señor, fundador de nuestra religión, es rey, nuestro deber, obviamente, será servirlo, como se hace con los reyes, ¿no? Y de este modo, ser felices, a pesar de que obviamente hay cruces que hay que cargar, ¿no? Entonces, Cristo es la verdad, el camino, la vida, es rey. Bueno, entonces hay que servirlo. Yo, en este tema, para no hacer tan larga la exposición, recomiendo leer una obra espectacular del filósofo francés, Jean Husset, que se llama Parque el Reine, ¿no? Donde ahí expone la doctrina de la iglesia para un orden social cristiano. Y comienza de esta misma manera, ¿no? Recordando verdades elementales y obvias, bueno, pero que hoy no se dicen. Entonces, como dijimos al inicio, nuestra tarea es recuperar la identidad católica, y esto nos lleva inexorablemente a que, si hay que recuperar, porque algo que está oculto, se olvidó, se perdió, bueno, hay que recordar algunas cosas. Y si nos preguntamos cuál fue aquel tiempo en que resplandeció dicha identidad, ¿no? Donde el reinado de Cristo se hizo más patente, llegamos a la conclusión de que ese tiempo fue lo que mal llaman, o sea, a lo que se le llama de mala manera la Edad Media. O sea, fue la cristiandad. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué caracterizó esa época más gloriosa que tuvo el mundo? Y acá yo recurro al Papa León XIII, en su famosa cita, en la encíclica Inmortale Day, que dice, que es realmente emocionante, dice, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría cristiana, y su virtud divina, habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se hallaba asentada firmemente en el grado de honor que le correspondía, y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes, y a la tutela legítima de los magistrados. Organizado de este modo, sigue León XIII, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de estos beneficios, y quedará vigente en innumerables monumentos históricos, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá desvirtuar u oscurecer. Y este final es realmente así, ¿no? Yo no tuve la gracia de ir a Europa, pero quienes han ido, ven esto, ¿no? Ven la cristiandad. Hasta los paganos y ateos van a ver lo que era la cristiandad. Por lo menos en sus monumentos. Ese periodo de la historia al cual me estoy refiriendo, el más glorioso a nivel social, se caracterizó por la proliferación de héroes, de santos, de caballeros, de arquetipos, del valor de la palabra empeñada, de saber que esta vida era solo un paso hacia la verdadera vida, con mayúscula, ¿no? O hacia la condenación eterna. De admitir la reyesía de Cristo sobre todas las cosas, y por ende del desarrollo más espectacular que tuvo la cultura, el arte, la ciencia, la música. En definitiva, el bien, la verdad y la belleza eran valorados, buscados y profundizados por el ser humano que se sabía criatura de Dios. Entonces, para seguir recordando, a mí me gusta traer algunos ejemplos que además habría que imitar, en la medida que se pueda, tomarlos y movilizan. El cristianismo siempre ha sufrido embates. Es parte de su esencia. El premio a la fidelidad no está aquí, sino que fue prometido para después de la muerte. Eso tenemos que también tenerlo muy presente, ¿no? Acá no hay un triunfo. Acá puede haber algunas, sí, algunas batallas ganadas, pero el triunfo ya es de Dios, pero se manifiesta al final. Tan evidente es este hecho, el de los ataques efectuados a Cristo y a su cuerpo místico, que voy a nombrar algunos de ellos y destacar el modo en que se libraron algunas gestas y las batallas cuando hubo que defender y restaurar los derechos de Dios. Por ejemplo, uno que yo anotaba era en el Imperio Romano, que los cristianos fueron perseguidos hasta que Constantino, luego de haber triunfado en una de sus guerras, declara la libre profesión de la fe. Y esto fue en agradecimiento a la victoria obtenida por protección de Cristo, quien en un sueño le hizo ver una cruz. Entonces el emperador hizo pintar esa cruz en todos sus estandartes. ¿Qué quiero mostrar con esto? La visibilización de la cruz. Cuando se dio cuenta que era por Cristo y era Cristo, pintó la cruz en todos sus estandartes. Otro caso, por ejemplo, digno de un montón de clases es el de Santa Juana de Arco, quien siguiendo también un mandato divino libera a Francia de manos de los ingleses. ¿Qué hacía? Ella cabalgaba al frente de sus tropas con un estandarte donde se veía a nuestro Señor con el mundo en una mano, dos ángeles arrodillados y las palabras Jesús y María. Es muy linda la historia de Juana de Arco y toda esa época de Francia es muy emocionante. Cercano a ese tiempo también nos encontramos con, bueno, nuestro caso con una debilidad, con los reyes católicos, en especial con la reina Isabel. Sí, ella había agregado al escudo de Castilla la imagen del águila que representaba a San Juan Evangelista, que lo representa. Y guió todas sus acciones siempre con un espíritu cristiano. Grandes gestas, grandes batallas. Por ejemplo, tenemos el milagro de Empel, donde los tercios españoles estaban a punto de ser vencidos. Esta es una hermosa historia también. Pero al encontrar una tabla con la imagen de la Virgen María, la colocaron en un improvisado altar y de repente se desató un viento completamente inusual que heló las aguas del río donde estaban los holandeses y ellos así pudieron avanzar sobre el enemigo y vencerlo. La Virgen. Encontraron la imagen de la Virgen y hicieron un altar improvisado. Nunca se ocultaba esto. Hace 200 años aproximadamente los franceses, volviendo a Francia, ¿qué pasó? Fueron víctimas de una revolución, de una demoníaca revolución, la revolución francesa. Un pueblo que resaltó por su valentía y su fidelidad a Dios y al rey fue el pueblo de la Vendée. Ahora está la película Vencer o morir, la recomiendo muchísimo. Eran simples campesinos que enfrentaron al ejército degollador porque les cortaban la cabeza y esos simples campesinos lo enfrentaron con un sagrado corazón abrochado en el pecho donde se leía Dios y rey. Acá en América, para seguir con algunos ejemplos, tuvimos los heroicos cristeros, los mexicanos, creo que hay un mexicano acá. Es emocionante. Cuando el gobierno mazón le prohíbe la libertad de culto, los católicos se organizan y enfrentan el sistema con el uso de la fuerza bajo el grito de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Cuando yo descubrí la historia de los cristeros, es un hito cuando uno empieza a estudiar la cristiandad. La última cruzada española, que también es un tema para varias charlas, también es ejemplo de fidelidad a Cristo y me refiero a esa guerra civil desatada en la madre patria y al posterior gobierno de Francisco Franco. Y, bueno, al ser argentino, por ahí, si nos concentramos un poquito en nuestra historia, es imposible pasar por alto que las mayores gestas fueron realizadas por hombres que se colocaban bajo la protección de la Virgen María. Por ejemplo, así ha quedado plasmado en la reconquista y defensa de Buenos Aires con Nuestra Señora del Rosario, en las batallas de la independencia con Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora del Carmen, en la gran operación Rosario, que se llamaba así en honor a la Virgen del Rosario, aquel glorioso 2 de abril de 1982, y en la lucha, también yo agrego, y en la lucha en la defensa de los niños por nacer el 8 de agosto del 2018, donde la Virgen de Luján lo vi con mis propios ojos y encabezaba esa resistencia. Entonces, ejemplos donde el cristianismo no se negaba, se hacía público y se combatía, y se hacían las grandes hazañas, por Dios, ¿no? Y por último, no quiero dejar de mencionar a quienes son cuatro mártires argentinos que entregaron su vida sin solapar su catolicismo. Bordán Bruno Xenta, Carlos Saqueri, Raúl Amelon y Argentino del Valle Larraúre. Ellos, en la Argentina, libraron el buen combate y Dios quiera que su sangre martirial sirva para que muchos de nosotros libremos esa batalla con la lucidez y el coraje que le hicieron ellos. Entonces, termino con los ejemplos porque los cuento para que vean que se hizo, eso está oculto nomás, pero se hizo, se logró, da ánimo verlo, ¿no? Y emociona. Ahora, vengamos un poquito a lo que nos pasa hoy, ¿no? La situación actual. El gran Chesterton tiene una frase que no es tan así, pero quiere decir lo que dice esta frase que se hizo popular. Si sacamos lo sobrenatural, no queda lo natural, queda lo antinatural. Lamentablemente, vivimos en una época donde esto se comprueba. Tal vez, unos años atrás, uno le hubiera tenido que pedir un esfuerzo para que algunas personas entendieran esto, pero lamentablemente, digamos, en una tragedia, basta con abrir la puerta de su casa para comprobar que esto es así, ¿no? Cuando se corrió lo sobrenatural, lo que vemos pasar son cosas antinaturales. Entonces, vivimos en tiempos donde lo que yo venía diciendo es al revés. O sea, las leyes que rigen las naciones son las más inicuas nunca antes vistas. El igualitarismo comunista pretende igualar a los que saben con los que no saben, a los buenos con los malos, a los que trabajan con los que no trabajan, a la iglesia con el mundo. Todo es material, inmanente, nihilista. Primero se puso al hombre como centro de todo y ahora, de repente, no de repente, porque es un proceso, y ahora se llega a lo impensado. resulta que el hombre es casi una bacteria que perjudica la caza común, que pareciera que importa más un animal que un niño en el vientre de su madre. Yo estoy describiendo un poquito de manera vulgar lo que está pasando. Encima, a partir del hastío de muchas personas y del silencio de los pastores, porque ese es otro tema, pero no podemos silenciar porque queremos decir la verdad que hay mucha responsabilidad en el silencio de los pastores, sobre todo en un pueblo que es católico. Entonces, a partir del hastío de muchas personas vienen a proponer como solución en este momento nada más y nada menos que el padre del monstruo comunista, que es el liberalismo. Esto es un tema que está archi desarrollado, pero que, bueno, las nuevas camadas tienen que estudiarlo, ¿no? El liberalismo engendró el comunismo. De hecho, sabemos que el propio Marx proponía el liberalismo para poder, para que pueda surgir el comunismo, ¿no? hay que decirlo con todas las letras, lo que hoy estamos sufriendo es responsabilidad del liberalismo, no es una solución, es el padre del monstruo. Entonces, el sistema, lo que pasa es que el sistema se encarga de atraparnos como una tenaza, ¿no? El comunismo por izquierda, el liberalismo por la derecha, ¿eh? Bueno, hay que, hay que adivarse en esto, para no caer otra vez en un error. Y sí, todo es feo, en la situación actual, sí, el mundo está feo, basta con salir a la calle, como yo les decía, personas a las cuales uno no puede distinguir a simple vista y no tan a simple vista, a ver si, porque nos cuesta si son varones o mujeres, ropa impúdica, música, si es que así se le puede llamar, ¿no? Bueno, a ver qué pasó, se ha destronado a Cristo y las consecuencias están a la vista, o sea, maldad, mentira y fealdad, ¿no? Bien, verdad y belleza, no, lo contrario. Hay una frase que a mí me quedó grabada, pero me cuesta siempre saber quién la dijo, porque me confundo si es el padre Castellani o la leí en el libro Para que él reine, en francés, dice, Cristo reina por su bondad o por los males que trae aparejado el alejamiento de él. Y se ve clarito eso, o reina por las buenas o ve lo que pasa cuando se aleja de él, ¿no? Entonces, digamos, también pienso, ¿no? y para colmo de males, ¿no? Dejando de lado, yo voy rápido, Ricardo, para tener tiempo después para el final, ¿no? Para colmo de males, dejando de lado lo que el padre Julio Membiel llamó la iglesia de la publicidad, ¿no? que es el enemigo interno y más peligroso que tenemos, vemos que existe una corriente también adentro de la iglesia que promueve algo que está bien, algo que está bien porque, ojo, lo que lo voy a decir se tiene que entender bien. Se promueve hoy en muchos lados en la iglesia la santificación a través de los actos ordinarios de la vida, lo cual está perfecto y es lo que hay que hacer, es lo que nos corresponde hacer, digamos, a la mayoría de las personas, pero que se nota que indirectamente es una manera indirecta y a veces uno no sabe con qué intención se apoya tanto una cosa para desprestigiar la otra y mirar con desconfianza a quienes son llamados a realizar tipos de actos más heroicos en situaciones extraordinarias, ¿no? Y hoy si hay algo que no puede ocultarse más es que estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No me acuerdo exactamente la frase, pero ya lo decía San Anacleto González Flores, ¿no? A veces nosotros nos encontramos adentro que cuando se propone una acción poquito más que sale del ordinario, enseguida somos reprimidos, digamos, por los mismos, por los nuestros, ¿no? Tachado de tal vez exagerado, loquito, exaltado, ¿no? Pero los tiempos que uno vive son extraordinarios. Entonces, también necesitan ir, por supuesto que no es para todos, ¿no? Pero también hay que apoyar a esa gente que de manera extraordinaria hace cosas, ¿no? que se la juega, que sale de, bueno, yo hago bien lo mío cotidiano, que está muy bien y que así debe ser para poder hacer otra cosa, ¿no? Lo mismo que aclaro, digamos, cuando uno habla de Cristo Rey, lo primero que tiene que suceder en la vida es que reine dentro de uno. Pero bueno, acá me vienen, siempre que hablo de estos temas me vienen a la mente los hobbits, ¿no? Del Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, esos personajes simples y medios cómodos de la comarca, pero que un día tuvieron que dejar la tranquilidad de la aldea para cargar con un anillo y realizar un sinfín de acciones extraordinarias, ¿no? ¿Qué pasó? Con estas acciones pudieron vencer el poder oscuro de Sauron y de Saruman también. Recomiendo muchísimo el Señor de los Anillos, en mi caso particular, me animo a decir que hasta me ayudó a entender mucho del Evangelio. Entonces, lo que nosotros en esta charla también queremos es que recordar, recordar para recuperar esa identidad, ¿no? ¿Qué decía C.S. Lewis, el escritor inglés? Dice, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. también el genial Chesterton dijo una vez en una de esas miles de frases que tienen y que a uno le marcan la vida que para enderezar una rama volcada hacia un lado hay que doblarla para su lado opuesto para que así quede enderezado, ¿no? Una cuestión de sentido común. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos, acá lo que se oculta es el nombre de Cristo, acá lo que se intenta es hacernos sentir vergüenza por decir que somos católicos. Acá, digo, los enemigos internos, externos e internos, ¿no? Acá cuando se promueve una acción pública dicen que no porque puede ofender a no sé quién. Bueno, entonces, hay que doblar la vara para el otro lado y lo que tenemos que hacer es ser lo que el querido Héctor Hernández decía, ser fervientes cuasprimistas, refiriéndose a la excíclica cuasprimas, ¿no? Sí, debemos ser conscientes que libramos una batalla cultural por el triunfo de Cristo Rey. Por lo que cuanto, y acá cito la encíclica, dice, cuanto mayor es el indigno silencio con que se calla el dulce nombre de nuestro Redentor en las conferencias internacionales y en los parlamentos, tanto más alta debe ser la proclamación de ese nombre por los fieles y la energía en la afirmación y defensa de los derechos de su real dignidad y poder. Cuanto más se quiere callar a Cristo en el gobierno, en los organismos internacionales, bueno, nosotros tendremos que gritar más fuerte su nombre y si no lo hacemos las piedras también gritarán. también es bueno recordar lo que San Pío X nos enseñara en su encíclica Pacendi. ¿Qué nos dice él? Algo que hay que tener en cuenta y no olvidarse. No, dice, la civilización no está por inventar ni la ciudad nueva por construir en las nubes. Ha existido, existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica, no se trata más que de instaurarla y restaurarla sobre sus naturales y divinos fundamentos contra los ataques siempre renovados de la utopía nociva, de la rebeldía y de la impiedad. Restaurar todo en Cristo. Ese es el lema, el lema de Pío X y creo que es un lema que podemos adoptar también para nuestra vida. Entonces, para ir terminando Ricardo, me parece que sería interesante ver algunas notas para una conducta cristiana concreta, pero que siempre son prudenciales, porque no es matemático. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que se viene diciendo, hay que recordar las verdades de siempre y actuar en consecuencia. Hay un el padre Amado Anzi escribió un evangelio criollo y yo anoté una frase que me gustó, dice, bien criolla acá en Argentina, tenga fe en Tata Dios que calma cualquier desvelo. Lo que pasa en este suelo a Dios nunca se le escapa, busquen entonces el cielo que lo demás va de yapa. Muy parecida a la que decía Luis, con otra forma, con un modo más nuestro. Entonces, a modo de brindar sugerencias prácticas concretas, vayan a estas recomendaciones que voy a dar, que las tomé del padre Claudio Zanauja, de un libro genial que escribió que se llama Poder Global y Religión Universal. El padre Juan Claudio Zanauja lamentablemente murió, lamentablemente para nosotros porque queríamos que siga en esta lucha, ya nos estará lluvando desde el cielo y que fue uno de los primeros que captó, que notó y estudió todo esto que hoy se llama la cultura de la muerte, que lo vio y se metió y empezó a leer los documentos de la ONU y empezó a advertir que todo esto era un programa. Bueno, algunas notas entonces, les puedo decir, la primera es el discernimiento. Nosotros somos católicos, estamos en una época de apostasía y en las épocas de apostasía hay confusión, es la característica. Entonces, ante esto debemos reflexionar cada tema a partir de la tradición del Evangelio y del Magisterio de siempre. No hay novedades, la doctrina no cambia. Por eso yo hacía mención al principio de tener presente esto que hoy no se tiene. Tenemos que reflexionar, discernir para saber diferenciar, separar, distinguir. ¿Otra nota para una conducta cristiana? Bueno, Vladimir Soloyer, el escritor en su novela Los tres diálogos y los relatos del anticristo, dice que este, cuando se refiere el anticristo, será pacifista, ecologista y ecumenista. Y esto el cardenal Biffi lo predicó en el 2017 en unos ejercicios espirituales en presencia de Benedicto XVI. Entonces, cuando uno ve estas notas del pacifismo, el ecologismo y el ecumenismo, bueno, apliquemos el discernimiento y por ejemplo veamos si no que es la Agenda 2030 y quienes se adhieren a ellos es un plan propio de un pacifista, ecologista y ecumenista. Un sincretismo con una, con un objetivo final, ¿no? que es la destrucción de, digamos, de todo lo creado por Dios, de subvertir todo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, la Agenda 2030. Tenemos que valorar y defender el orden natural. Nos referimos a la ley natural, esa ley que está impresa en los corazones de todos los hombres, ¿no? Y esto es importante porque estamos en una época donde a veces digo, bueno, hay que arrancar de cero, no, de menos uno hay que arrancar. Entonces, la ley natural es algo que está inscripto en los corazones de todas las personas y uno lo puede ayudar a ver en principio una persona sana que no que no ha sido invadida por ideologías naturalmente de estas cosas. Justamente, una ley natural. Y acá me acuerdo también de John Senior, ¿no? La restauración de la cultura cristiana, otro librito para recomendar, ¿no? Donde nos termina diciendo que hay que volver al asombro. De hecho, de mirar el cielo, mirar las estrellas y empezar a pensar cómo se inició el pensamiento, ¿no? que cuando se escustinaban ¿quién hizo esto? Bueno, otro punto, el punto cuatro, son siete. Recordar los principios no negociables. Respeto y defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. La familia fundada entre hombre y mujer. libertad para la educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus vías. Este es un punto que cuando uno se lo pone a pensar, el último, ¿no? la promoción del bien común en todas sus vías, que cuando uno escucha hablar de los principios no negociables, muchas veces, no se lo nombra. Como si hubiera tres. Esto lo describió Benedicto, esto lo enumeró Benedicto 16. Pero la promoción del bien común en todas sus vías es algo importantísimo, ¿no? Porque, y amplio incluso, muy amplio, para tenerlo en cuenta y también para, les tiro la idea, para la charla sobre lo que es el bien común. Porque también hay un error en eso, ¿no? Otro, el deber de oponerse. Nosotros tenemos el deber de oponernos a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos unos rebeldes. No, porque ese deber nace de la obediencia primero a Dios. Entonces, primero se obedece a Dios y después a los hombres. Entonces, hay cosas que deben ser, deben tener un freno a alguien que se oponga. ¿No? La falsa, el punto seis, la falsa inevitabilidad. Esa, es esa manía de aceptar siempre elegir el mal menor. La premisa de conceder un montón de cosas para evitar males mayores. Y así, bueno, así llegamos hasta acá. Porque es muy bueno hacer el ejercicio de ubicarse en el rol del otro, ¿no? O sea, de ponerse en el rol malo. Es decir, ¿qué haría yo si quisiera llegar a hacer esta barbaridad? Y bueno, iría paso por paso. Bueno, eso es lo que hacen. Entonces nosotros siempre elegimos, bueno, con tal de que no haga esto, no importa, eso lo va a hacer el que viene. Y vamos a terminar eligiendo eso, porque con tal que no haga algo peor, es hora de sentarse y admitir que hay cuestiones que funcionan mal, que hay un sistema, y que las cosas no se cambian haciendo siempre lo mismo. Bueno, y yo le agrego a este punto, el punto siete, se lo agrego yo, que es la parresía, ¿no? Que es decir la verdad completa, sin miedo y con coraje. Es lo que nosotros estamos necesitando como fieles. ¿Qué es lo que atrae? ¿Qué es lo que dan ganas? A veces pienso sobre todo porque por gente que uno conoce, por mis hijos, por los amigos de mis hijos, es decir, ¿cómo le va a atraer el cristianismo si uno, no sé, va a algunas parroquias y ve pavadas? Y escucha pavadas. Sin entrar en el tema de las ilicitudes y las cosas malas que se hacen. ¿No? Pero, básicamente, a veces que uno dice no, no, no me gusta, no me atrae, esto no puede atraer a nadie. Entonces, hay que decir la verdad de siempre, completa, sin miedo, por supuesto que con toda la prudencia y cada caso exige una manera distinta, ¿no? pero sin perder la brújula. Digamos, no, nosotros no somos, no creemos que la felicidad se logra en esta tierra. Entonces, si no hablamos de la vida eterna, y bueno, estamos cometiendo un grave error, por lo menos. Ricardo, para terminar, a mí me gusta una frase del padre Leonardo Castellani, que desde que la leí, la adopté como guía de acción en estos tiempos difíciles, porque Castellani realmente tenía eso que a lo mejor con una frase resumía horas y horas de reflexión y de charla y de discusión, entonces él dice en un libro que se llama Decíamos Ayer, dice, mis amigos, a nosotros, mis amigos, dice, mientras quede algo por salvar con calma, con paz, con prudencia, con reflexión, con firmeza, con imploración de la luz divina, hay que hacer lo que se pueda por salvarlo. Cuando ya no quede nada por salvar, siempre y todavía hay que salvar el alma. Es muy posible, sigue Castellani, que bajo la presión de las plagas que están cayendo sobre el mundo y de esa nueva falsificación del catolicismo que aludí más arriba, la contextura de la cristiandad occidental se siga deshaciendo en tal forma que para un verdadero cristiano dentro de poco no haya nada que hacer en el orden de la cosa pública. Ahora, dice, la voz de orden es atenerse al mensaje esencial del cristianismo. Huir del mundo, creer en Cristo, hacer todo el bien que se pueda, desapegarse de las cosas criadas, guardarse de los falsos profetas, recordar la muerte. En una palabra, dar con la vida testimonio de la verdad y desear la vuelta de Cristo. En medio de este batifondo tenemos que hacer nuestra salvación cuidadosamente. Dice, los primeros cristianos no soñaban con reformar el sistema judicial del imperio romano, sino con toda su fuerza de ser capaces de enfrentar a las fieras y en contemplar con horror en el emperador Nerón el monstruoso poder del diablo sobre el hombre. Esa es la frase del padre Castellani, que uno, bueno, tiene que ver, depende también dónde viva, la situación, si esto lo está viendo o no, porque a veces da la sensación de que hay en algunos lugares, en algunas organizaciones, en algunas instituciones donde ya no hay nada que hacer, que hay que ir por otro lado. Así que, Ricardo, mira, yo creo que hasta acá estaría, si te parece. Muy bien, muy bien, muy bien. Bárbaro, Leandro, excelente la presentación, obviamente, el repaso que nos diste de la introducción a los grandes eventos que fueron con parresía de aquellos santos a los cuales tenemos para imitar, los reyes católicos, San Juana de Arco, los mártires de la Vendée y los mártires cristeros, ¿no? Y, obviamente, repasando los propios argentinos también, que creo que en cada uno de nuestros pueblos tenemos testimonios de gente que dio la vida y no dudó en reimplantar esto de la cristiandad, ¿no? En que Cristo reine en nuestras tierras, en nuestros corazones, en nuestras naciones, en nuestro gobierno, en nuestras culturas. Así que muchas gracias. Ahí dejamos abierto a ver si alguien quiera comentar. ¿Vos sabés que, disculpame, vos sabés que uno cuando pone los ejemplos es porque es algo natural, ¿no? Mi hijo que le gusta el fútbol quiere ser como Messi, entonces hay que poner ejemplos así, no quiere ser como, no sé, el peor defensor de la historia de Rosario Central, no, así que es como el mejor, entonces hay que poner los ejemplos que a nosotros nos inspiran. Claro, tal cual, son faros, son iluminadores, son motivadores y de hecho, naturalmente, creo que como decía vos, esta ley natural también nos busca, nos tiende a los mejores, o sea, no vamos a buscar un mediocre, no vamos a buscar uno que esté ahí a medias tintas, que quizás de momento esté para un lado o para el otro, qué bueno lo de Chesterton que comentaste de que en un momento si la cosa no se acomoda hay que dar la vuelta completamente para el otro lado para que se acomode, para que quede derecha y es así, no imaginaba la figura de un árbol que va creciendo torcido y teniendo los jóvenes que como bien nombraste por ahí no escucharon o no saben de todo esto y teniendo tantas figuritas de liberalismo que son atractivas porque vamos a decirlo así son atractivas el hecho que uno sea que tenga una verborragia que tenga una precipitación a luchar contra el sistema ya el joven por la propia juventud te anima a animarte a seguirlo y justamente estos ejemplos están netamente del lado de la cabeza de la causa de todo esto como el liberalismo como bien lo explicaste así que fantástico y muy a gusto bueno ahí no sé de los que están presentes quieran aportar algo algún comentario alguna duda de lo que por acá gentilmente Leandro nos compartió tiene el micrófono abierto puede tomarse ahí aquel que quiera compartir algo yo puedo puedo así lo animo porque son un poco tímidos después estamos dos horas a principios son tímidos es como un grupo de tímidos yo te voy a hacer una pregunta yo escuché mucha gente así como libertaria que da la batalla cultural y le tengo que hacer caso o no Leandro vos que me decís bueno acá cuando cuando se dicen verdades no importa quien la diga eso es un principio tomista no pero viste que ellos te agarran y te meten de golpe te meten en la libertad de mercado bueno si vendés el brazo y es un contrato legal está bien ¿qué le tenemos para eso? porque ¿sabes por qué te lo pregunto? porque hay mucho católico mucho católico ¿qué crees que crees que esas son alternativas válidas? vos me podrías lo has explicado ¿no? pero ¿redondías por qué no hay que escuchar estos cantos de sirena? o no hay que escuchar no, no, no mira lo que pasa que yo decía que ante el hastío de tantas cosas que nosotros estamos viviendo a la gente le provocó una reacción que fue canalizada por estos libertarios ¿no? concretamente acá en la Argentina con Javier Milei y que por supuesto no van a no van a decir todas mentiras ni todas falsedades ¿no? nadie se maneja así si querés atraer e incluso yo también lo digo porque soy honesto hay cosas que que están bien pero en el combo en el combo no cierran ¿no? porque proponer el liberalismo como salida de esto es proponer otro horror es proponer la otra cara de la misma moneda ¿no? es no haber entendido es una ideología o sea el liberalismo es una ideología entonces como es una ideología que se arma en un laboratorio no tiene en la realidad choca con la realidad ¿no? entonces ¿qué pasa? Milei termina diciendo con un pensamiento lógico ¿no? y si querés podemos rescatar que fue sincero claro que con su su pensamiento liberal si vos te querés cortar un brazo y venderlo no pasa nada a ver es la proyección de su liberalismo lo llevó a ese extremo por eso él dice si querés drogarte drogate mientras yo no tenga que pagar mientras el Estado no tenga que pagar es una cuestión económica por eso digo que ese punto cuatro de los principios no negociables es muy importante tenerlo claro porque uno puede decir bueno una persona está en contra del aborto bueno muy bien no quiere que dé Nessi en el colegio bueno muy bien pero cuando llega a ese punto que es un principio dice principios no negociables bueno ¿qué hacemos con eso? o sea que entonces no le hacemos caso a Milei mira si uno es coherente no si uno es coherente no pero tampoco voy a dejar de decirte que es cierto que uno lo escucha y dice cosas a otras cosas razonables pero es un peligro porque de esa manera también atrae a muchos buenos que podrían estar haciendo otras cosas porque ahí viene lo que decías vos voto al menos mal estamos hartos de eso hartos de eso y aparte vamos a ponerle 40 años de ejemplos en la Argentina de a dónde nos lleva eso y otra cosa Adrián que es importante perdón que la haga más larga pero es que acá es muy importante diría clave el kit de la cuestión entender el sistema si nosotros no entendemos el sistema si no entendemos el régimen vamos a seguir siendo engañados por las reglas de juego que pone un enemigo entonces creemos que ahora vamos a hacer un gran acto patriótico votando bueno no es así nos dan a elegir entre orca entre orca y veneno creo yo bueno básicamente eso básicamente eso y nosotros tenemos que saber que es cierto que va a haber uno que es menos malo que el otro porque en el fondo te digo hay que hacer el ejercicio como lo harías vos para llevarlos todos a donde querés y de esa manera haciéndole creer que están eligiendo pero siempre van por el mismo camino el camino del abismo así que mira nos pregunta Amalia por la bibliografía podrías resumirla o si querés nos mandás y después la publicamos le interesó Amalia mucho la bibliografía así que mira Adrián yo me vine preparado acá está el padre del libro Claudio Sanabuja Poder Global y Religión Universal un libro imprescindible para esta época con esto vamos a entender los organismos internacionales la ONU la guerra de Rusia y Ucrania vamos a entender todo fue un pionero padre un pionero porque nadie hablaba del tema cuando le hablaban la década de los 80 fines del 80 comienzan los 90 sí así es así es bueno un libro elemental para para la formación es el famoso el orden natural de Carlos Saqueri yo le digo a todos los que se los recomiendan que se los recomiendo es que esto es la ya que está ya que está de moda esta es la vacuna contra un montón de errores que vos también hablaste que fue mártir Carlos Saqueri por supuesto sí uno de los los grandes mártires de la década del 70 católico así es así es un arquetipo un arquetipo para todos nosotros otro mártir que leí este libro hace muchos años la opción política del cristiano de Jordán Bruno Yenta que tienen un subtítulo que es fuerte soberanía de Cristo o soberanía popular entonces claro son libros que a uno los acuden ¿por qué? porque los hace pensar nos hace pensar nos hace dar cuenta que estábamos encerrados en un en algo armado planificado para que creamos que esto era así y nada más ¿no? es como cuando uno no sé le explicás a los chicos che miren esto no era así hace hace 10 años o sea el celular no estaba vos te ibas de tu casa y volví a la tarde y nadie sabía dónde estaba bueno lo mismo que por ejemplo la democracia es decir pará esto hace poco que está en la historia de la humanidad no es que no existía nada y todo fue un desastre hasta que llegó la democracia liberal bueno y por último el libro para que el reine que también de Jean Husset el francés contrarrevolucionario que es otro de esos libros que uno los pone como hitos habías mencionado también un libro que es interesantísimo para restaurar la ah de John Senior sí de John Senior de John Senior que es buenísimo ese libro excelente no excelente y John Senior además tiene dos dos que uno habla de restauración y otro habla de la de la cultura cristiana sí sí bueno esta es la restauración de la cultura cristiana el que yo recomendé pero tiene otro que es algo así como la la destrucción la destrucción sí sí es como una una biología digamos exacto sí sí pero la restauración de la cultura cristiana es muy útil para este momento donde nosotros nos encontramos con con gente que digamos que parece me imagino ¿no? esos paganos en Roma así que no entienden nada que no saben nada que nunca escucharon que hay que explicarle que el varón es varón y la mujer es mujer bueno el libro de John Senior sirve para eso excelente bueno muchísimas gracias vamos a ver algunas preguntas dejen la timidez tenemos el expositor vivo todavía así que aprovechémoslo eso decían siempre en un ciclo de literatura que estaba yo aprovechemos que el poeta está vivo háganle preguntas sí adelante Amalia levantó la mano sí hola muchas gracias mucho gusto me oyen o no ahora sí ahora sí ahora sí yo bueno a mí me gustaría que andaras un en la parte de estoy pecando porque estoy la lectura del próximo domingo me reconoce adelante los hombres yo lo reconocería ante mi padre y votar por alguien que va en favor del aborto es no reconocerlo tal cual se está pecando ¿no? no es así tal cual eso sería como a mi a mi pregunta o mi como para la escuché entrecortada la escuché entrecortada ¿por qué no votar por la gente que bueno no pero a ver ¿por qué no votar por alguien que propone el aborto? te dio un pasaje del evangelio donde no se escuchó bien Amalia porque se escuchaba muy cortado yo lo que pude lo que pude te dio un pasaje del evangelio que dice que bueno el que no reconozca a Cristo él no lo reconocerá y ella sacaba si a vos te parecía que es una analogía que en el caso de que es un pecado cierto por ejemplo votar por un partido que reconoce el aborto porque de alguna manera no es reconocer a Cristo y su orden no sea Amalia si lo dije bien pero más o menos es lo que ella te quería transmitir ¿te escuchó un poquito por eso? sí a ver el pecado necesita digamos que haya la materia sea grave y que uno sea consciente si uno va y lo bota sabiendo que tiene en su plataforma el aborto eso implica un genocidio prenatal y sí está cometiendo un pecado en principio ¿no? excelente a ver si hay algún otro otro que quiere alguna otra pregunta chicos niños jóvenes jóvenes progresistas por favor así que a ver yo te iba a decir otra cosa ahora se me fue estoy un poco viejo eso es lo que pasa ¿qué opinás en sí de los católicos? ¿por qué nos cuesta tanto salir a la acción? tomar la acción porque viste como que como que nos quedamos muy tranquilos con nuestra fe bueno están los paganos por ahí están los cosas pero nosotros vamos a la iglesia como digamos los domingos tenemos nuestras hermosas familias etcétera etcétera ¿qué crees que al católico le cuesta tanto tanto salir a dar esta batalla cultural? mirá me hiciste una pregunta tremenda a ver a ver cómo cómo lo puedo sintetizar porque seguramente hay muchos motivos pero creo que tal vez la causa principal puede ser en que hace muchísimos años que primero un lavado de cerebro que viene funcionando muy bien y segundo que la 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 herejía y los errores y todo se ha metido dentro de la iglesia entonces el modernismo ese que denunciaba San Pío X que uno cuando lee especialmente la encíclica Pachendi parece que lo que está haciendo es describir la realidad bueno eso está eso está y está funcionando entonces los católicos hace 50 años que le han que lo han mandado a que vivan su cristianismo dentro de su casa como como mucho que le han quitado la idea de la iglesia militante cambiando palabritas que que no que no se habla de estas cosas de la propia historia nuestra que que hay un acomodo para quedar simpático con el mundo entonces a ver de esa manera ya lo dije antes pierde el atractivo también y uno digamos si no se forma si no tiene la gracia de haber conocido ciertos maestros de haber tenido ciertas lecturas de que alguien lo avivó y sigue digamos con la corriente general de la iglesia y bueno está todo bien cada uno que haga lo que quiera yo si adentro de mi casa soy cristiano pero afuera no porque la sociedad civil la laicidad bueno todas esas palabritas que que contradicen toda la doctrina de dos mil años de la iglesia pero bueno eso es lo que está es lo que se promueve esa gente es la que está en su gran parte no todos en la oficialidad hoy de la iglesia es la que nos lleva a a reprimirnos incluso las buenas acciones que algunos católicos quieren hacer por ejemplo para decir algo que tal vez fue donde algunos lo notaron y se llevaron esa pared por delante en el dos mil dieciocho y en la lucha contra el aborto muchos quisieron muchos reaccionaron y muchos quisieron reaccionar y se encontraron a veces aunque parezca que no es cierto lo que uno va a decir se encontraron con la traba del obispo del lugar que decía no no hay que no llamen a una marcha no lleven no lleven signos símbolos religiosos bueno todo eso produce efectos son 50 años de esas cosas de y podemos seguir hablando horas y de perseguir a quienes se mantienen firme en la doctrina de siempre en lo que repiten lo de siempre no inventan nada y bueno eso genera genera una actitud que es pasiva digamos pasiva de inacción de solamente confundir la religión con la devoción sí claro 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 una de devociones privadas de adentro del templo nada más devociones privadas divisiones en el seno de la familia en el mejor de los casos sí y no una actitud militante católica como los que hemos recibido en la confirmación pero por supuesto sí eso está claro lo que vos decís en la confirmación recibimos los dones del espíritu santo para poder transmitir militar exactamente pero bueno me parece que de manera resumida te puedo decir que va por ahí acá nos apunta CBV lo voy a decir como los españoles porque son dos B que no sé el nombre que tiene dice porque lamentablemente muchos son católicos liberales y eso es incompatible aunque no lo sepan o sea imagino que los que no lo saben son los católicos liberales o sea que hay muchos católicos liberales en la iglesia y no lo saben y eso es incompatible con la fe totalmente es incompatible es como es como decir son blanco y negro no se puede va contra el principio de no contradicción exactamente por supuesto todo esto se puede justificar largamente pero el catolicismo y el liberalismo no son compatibles y damos un paso más son enemigos hace poco voy a pasar un chivo de un futuro expositor de aquí que también es amigo tuyo el doctor Fernando Romero Moreno que tuvo el que lo pueda encontrar ese diálogo tiene con un católico liberal que se llama Zanotti con mucho respeto Xavier Zanotti tienen un debate amigable porque todos son dos caballeros pero bueno muy firme en cuanto a los principios de lo que es liberalismo el liberalismo si es compatible o no con el pensamiento clásico político católico y la verdad que yo se los recomiendo que lo que lo vean es muy interesante creo que dura un poco más algo de una hora los dos debates los dos ponen distinta postura Fernando es una persona sumamente preparada y que vamos a tener el paso el chivo aunque no está el flyer todavía lo vamos a poder contar acá que es una charla no sé si específicamente sobre eso sobre otra cosa pero así que para ahondar en el tema los recomiendo que lo vean el debate que tiene con Javier Zanotti Fernando Romero Moreno es imperdible ese debate para todo aquel católico que le interesa la política muy amable no van a escuchar gritos ni nada por el estilo pero vale mucho la pena yo también lo recomiendo es buenísimo así que bueno creo que no hay alguna otra pregunta sí Ricardo perdón me callo la boca no no por ahí Arcelia tenía levantada la mano no sé si quería consultar algo sino ya subí mi comentario solamente con lo que estaba escuchando estaba muy interesante y me llamó la atención esta frase de recuperar nuestra identidad católica y también esta parte retomando de todos nuestros mártires como ya lo había hablado el expositor tan interesante es amar y defender nuestra fe pero si no estamos convencidos en quién creemos y en lo que somos capaces de hacer de cuidar de custodiar nuestra fe pues cualquier ideología o cualquier pues propuesta que la sociedad nos brinde pues vamos a fácilmente a decaer entonces pues es solamente rescatando esta parte del expositor pues que es realmente saber que que soy quién soy verdad como católico y recordar que la fuerza la tenemos en Cristo y que los mártires no dieron la vida o sea sobre todo me quedé pensando hace poco vi la película de José Sánchez del Río y a mí me impresionó que le cortaron sus pies la planta de sus pies no se dejó solamente por dejarse cortar las plantas de los pies sino que él dijo que él iba a ir al cielo o sea el cielo este nunca había sido tan fácil ganarse el cielo y la fe tan viva de este niño de decir viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe entonces actualmente pues para mí es una invitación de decir mi fe vive mi fe existe aunque haya tantas ideologías y estoy convencido y convencida de quien creo y de los valores que Jesús me ha dejado pues cualquier corriente no me va a afectar o sea y eso es lo que estaba escuchando de los católicos de todos los familiares y todo porque esto es un bombardeo a nivel general y donde quiera existe esa pues ahora sí esa turbulencia que de todo mundo estamos expuestos a decirle a Jesús sí y después no pero a mí ese niño me animó muchísimo a decir viva Cristo Rey o sea Jesús vive entonces estoy convencida de que él me ama y de que voy a hacer todo lo posible para llegar a verlo allá en el cielo entonces ese es el fin de nuestra fe católica ante tanta maldad que hay y tanta confusión ¿verdad? y muchas gracias al espósito por el tener me gustó mucho como lo está exponiendo y aquí rescate algunas cosas gracias felicidades de nada gracias gracias a usted por el comentario Rodrigo Gómez Salinas te dice excelente y motivador gracias por la oportunidad de participar bueno 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 así que ahí también veo que están presentes algunos conocidos así que saludos para ellos además vos sabés que vi que estaba mi suegra y mi suegro bueno eso habla bien de vos que te lo suegue en los presentes pobre me aguantan estas chatas ahora te voy a decir tu señora usted habla mucho por ahí pero acá tiene que ayudar a mi hija a lavar los platos pobrecita mire cómo está bueno bueno muchas gracias ahí estamos agradeciendo nuevamente la participación de Leandro quería compartir acá en el chat de esta sesión el canal La Posada Errante es un canal de YouTube en el cual Leandro junto a otros ahí compañeros se lleva adelante todo esto también habla mucho de contenido obviamente católico necesario para estos tiempos entrevistas y demás pueden ahí les compartí pueden seguirlo de manera que puedan continuar en contacto también con Leandro y nuevamente animándonos a decir como justamente Arcelia hace un momento comentó seguimos nuestra fe está viva porque seguimos a un Dios que está vivo seguimos a Jesucristo resucitado nuestra fe tiene sentido no es una ideología seguimos a una persona un Dios vivo que bajó que vivió entre nosotros que resucitó y justamente esa es nuestra causa con la cual los mártires y hoy cada uno de nosotros en este tiempo difícil que veamos de apostasía como decía Leandro estamos llamados a lo mismo ojalá podamos con estas iniciativas tanto de Leandro con su canal en la posada errante al cual los invito a que sigan a que apreten el botón para recibir las notificaciones del canal allí y puedan participar de todos los eventos que semanalmente tienen como de este pequeñito movimiento que va incipientemente animando a católicos a tomar en serio esto de dar carta de tener una participación concreta y animarse porque no porque tenemos tenemos con qué y seguimos a uno que está vivo y debemos hacerlo así que agradecerle a todos los que se conectaron conocidos desconocidos aquellos que nos siguen también que verán esto en nuestro canal en youtube el movimiento católicos en política animarlos a participar tienen allí en el en el canal también como en instagram la manera de llegar a nuestros links para participar de los grupos estamos de de continuo ahí en contacto con con muchos y obviamente si hay algo que no lo sabemos buscamos a quien lo sepa y lo compartimos pero no dejando nunca de animar a participar en política porque si estamos como estamos tenemos que las herramientas para cambiar esto definitivamente y de reintaurar el reinado de cristo en nuestros corazones en nuestros pueblos en nuestras naciones así que ojalá así sea este nuevamente y en particular muchas gracias leandro por tu tiempo por darnos este espacio para compartir ojalá se repita ojalá tengamos otros también momentos juntos que sigamos en la misma batalla así es vamos a tener otro momento juntos dentro de la post porque hay un va a comentarle una encíclica en en 15 días más o 20 días más o menos así es así es vamos a hablar sobre la encíclica no había hablado con vos viste que te dije que tenía una charla más o menos armada yo te dije hoy bueno una de las charlas con leandro gentilmente nos va a hablar de una encíclica importantísima hace el anuncio leandro bueno vamos a hablar sobre la encíclica humana evite pero el título de esa conferencia es provida como dios quiere aclaro que leandro es un militante provida importante en santa fe o sea que sabe de lo que habla el tema yo les agradezco realmente como le dije al principio una alegría estar con ustedes un honor los motivos a que sigan en esta lucha a que sigamos porque estamos hermanados en esto y bueno y de no olvidar de eso que de ese famoso poema anónimo que al fin y al cabo el final de la jornada el que se salva sabe y el que no no sabe nada esa es la cuestión bueno te agradece Beatriz dice como siempre maravilloso leandro dios te pague mil gracias maravillosa tertulia dice tata te voy diciendo Amalia Garrido los primeros mártires no encendían ni un incienso a un dios romano y nosotros votamos a los que tienen ideología de muerte porque son el más menor la verdad que Amalia reflexión impecable Arcelia rezar mucho formamos y dar testimonio desde CBB lo que urge es recuperar nuestra identidad católica y reforzar nuestra fe amarla y defenderla dice Arcelia y Amalia dice que hacer para convencer a un católico no votar el mal menos bueno ya lo dijo Leandro así que bueno te agradecemos hacemos una oración final Ricardo exacto hacemos una oración final agradeciendo a todos la participación y agradecemos la Santísima Virgen María que fue la primer testigo y la primer discípula de nuestro Señor que se animó y más allá de no entender muchas cuestiones aceptó la voluntad del Padre en cuanto a toda su divina voluntad su divino proyecto así que pedimos la intercesión de la Virgen para cada uno de los que acá están presentes como para aquellos que verán esto a futuro pedimos en particular también por Leandro por sus intenciones familiares personales aquellas que están en su corazón de manera que la Virgen las atienda y lo anime a seguir adelante así que lo hacemos rezando un Ave María juntos Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega a nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que viva Cristo Rey que viva que viva que viva gracias a todos muchas gracias bendiciones muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas tardes chau 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 gracias gracias